¿Qinikuman? Dios, como son... Ah, vale, tío, el... el muskuman, que en japonés se dice Kinnikuman. Después, Nana... ¿Qué sois, eh? Neon Genesis Evangelion. Puto Neon Genesis Evangelion, chaval. Esta serie la feien a la una de las latinades, tío. Y... Ha pasado. Sabe decir que es muy pasada esta serie, eh. Es muy pasada. Ninja Boy Rantaro. Ah, Rantaro, ya ves. Eh, vale destacar que esta serie de Rantaro tiene caridades capítulos como la de Doraemon, y es de las que más capítulos tienen la historia. Dios... Un luchador. 1813 capitulazos. Del 1993 al 2015. Me parece que una serie de tres capítulos de una de Ed y Edith, es de la serie de K3, pero también está, eh. De ella un... Ni ella... Under Seven. De Nono Chan. Un... Un... Una serie que tres per experiencia, eh. De las mejores series ánimes japoneses traduídas al catalán. One... 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 Un... 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 Y... Y el tiro... El Rufi... Un tío de gobe... Pixti... A ver, no sé si hay planetas, si busquéis planetas en google y que te ha de surtir, que te ha de surtir, si no aquí, los planetas, en fin, a ver que ves, pero aquí, oh, estás arrestado, dios, esta si que es buena, la del rambe chaval, la del rambe, el rambe es poderoso, los números 1, siempre son dos, era bastante buena, rambe, si les teníais que explicar totes, aquel video se me faría tan, después, a ver, queréis un sailor moon, vaya guay, algún día en que a la feina, le fue poc, la sakura, guay, a ver si era petita que a la feina, y una de la sakura, pero que no es la de la caçadora de cartes, era aquella de que, me la fein per les tardes, pero era bastante rollo, que era un de personatges tíos, pues poc carismáticos, que era un rollo, era un rollo, yo va conseguir un rollo muy bien, guay, mira, es que ven ahora, Samurai Sanplu, sería el, sería el Experiments Line, guay, este también, peso pesado, tengo aquí la de Chin Chan, chaval, guay, este lo ha fet guay, me ha encantado esta serie, esta no era la canción, pero está guay, está bastante de moda, en su época, sabe yo quién es, sabe que es una buena serie, la voy a hacer en castellano por la Neox, y mucha gente la prefería en castellano y no en catalano, pues bien, no te dicen que opinan eso, eh, ya lo saben, bueno, creo que estoy limpar aquí, vale, tengo que decir que, yo considero que el doble H en catalán de series es una pasada, y yo ves con, con el castellano, con muchas series, con el castellano foten grime el doble H, pero manía pura, tío, y en catalán, tío, es que hay un doble H que hacen, tío, guay, yo sí que, con los doblados, tío, lo hacen bien, como una madre, bueno, la que viene después, Slam Dunk, chaval, la de Slam Dunk, esto sí que es bueno, esta era, guay, el perrojo que hay que jugar a básquet, la buenísima, claro, la leinísima, chaval, la madre de serie, Grigun, oh, esto es, un tío que tiene una pistola, ¿no? Sí, ya ves, esta es con la carta de Harco, Harlo, que va a fer un despedida allá, después del 2000, Tsubasa, Les Chronicles de no sé qué, ah, sí, ya ves, a ver, pero no sé, Dios, y aquí tenemos la mejor serie, anime, catalán, castellano, personas, dibujos, de toda la historia, es una que se dice, es que, venga, cada estío, tío, y Dios, y muy poco eso lo conoces, eh, voy a decir, no lo entiendo, en fin, guay, es que esta serie me estaría parlando aquí un de rato y tirarle un búl de roses, tío, bueno, esto va a fer una de Beautiful Joe, y ahora ni idea, hombre, y la última, pero no la menos important, la de Yu 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 Hakusho, chaval, ya ves, esta era una passada, también, la Yu 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 Hakusho, eh, los defensores también es allá, chaval, era una passada, eh, tío, el... el Yusuko era más, chinen, rei gan, quina pasada de ser, eh, con mola, eh, de veritat, era muy bueno, tío, se fucía una hostia de todo uno, nen, mola, eso sí que era como de humane, tío, era una pasada, tío, era una pasada, que esos poder, esos tornejos, hombre, ahora que lo digo, tornejos, poté si que tenía un mucho, mucho, me está inspirado mucho de Drac, pero eh, sí, no te res a ver, ¿sabes? era una pasada. Bueno, que me estaré aquí charlando toda la tarde y... la gente que hace cosas y un video tan largo... Va a haber los nuevos videos, escoltarlos, porque aunque no me charro, pues, puedes escoltarlos y de las partes, pues hay un poco de красивo como, yo que sé, pues, jugar en un guc o yo que sé, pues tengo que hacer, o hacer sudokus. Tal vez Un chaval que me dijo que mientras miraba un vídeo me iba a hacer sudokus, aunque no me hablo y el vídeo no tiene complicaciones, pues ya ves, aprovechemos. En fin, que las mejores series que no han hecho nunca, que muchas de las mejores series que no han hecho nunca han estado en el que a tres, hemos durado la época del 2000 al 2010 aproximadamente, yo considero que ha sido la época dorada de las series en catalán, series anime de la misma categoría, eran todas una pasada, y las series que fan, los que la grima que ha hecho, tu compadre en el 2011, a un pasado de los que te diré, es que cagada, tío, de una manía, yo que sé, también va a destacar que... A ver, yo que sé, a otras series, yo todo el día que ha hecho un buen esponja, que tiene hasta la sobra con el esponja, que tiene hasta la lucha con el esponja, que es un cudo con el esponja, todo el día. Y el Caillou, vaya personaje carismático. Y aquella otra del poco yo, es que aquí tengo el trío de la la, ya si pico la pvp, ya flipes. Estas series y mences, tienen que menjar patatas, es que yo te voy a decir, porque no tienen este buen material a la tele. Y no sé, bueno, esta es la mi opinión, espero que os haya gustado el vídeo, y no me voy a dargar más, sabes, porque estaré aquí todo el día hablando, eso de ser catalán es una cosa, que te extra no lo he de hablar, ¿no?, voy a decir... Y bueno, ya os digo, seguiré fent más vídeos, porque, no sé, yo me lo he de hacer vídeos, sinceramente, quiero decir, yo me siento a gusto, tío, y lo hacía en catalán, y el día que lo hacía en castellano, pues igual les rebrequeces o igual no. Haters will be haters, ¿no? No sé si existe esta frase, perdón. Finalmente, nos despedimos y bueno, recuerdo que si hay que ver alguna serie, bueno, claro que hoy en día hacen series de personas, en plan, yo que sé, he mirado el juego de tronos, la de Breaking Bad, y están muy bien, pero si os encanseu, os la acabeu de saber lo que ve, teneu una de esas series que he fijado, penjare una lista en la descripción, y el link de un web 3 seguramente me lo penjare, y bueno, espero que os podáis grabar el vídeo, y... vaya, escoltad... Teneu Dragon Force, avui, y eso es todo, y bueno, este serie es... Es que flipes... Con cual se bode, es flipes... Y suscríbete, a... Buah, eso es muy comercial... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!